Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 62-45 Cafeterito Día. Para este miércoles 23 de febrero supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda y ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. 7, ganadores atentos, el número es 9, 1, 7, 9, verifiquemos ganadores, 9, 1, 7, 9, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Balboa, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.